Ojos de perro No tengo bandera en mi nación No hablo tu idioma, soy un animal Vivo y muero en cualquier lugar Tengo sexo con quien quiero, si será Porque yo soy de una especie de infelizados Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Porque yo soy de una especie de infelizados Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Con un corazón abierto voy Corro el riesgo si me quieren lastimar Levo el ahora, leo tu intención Tengo instinto y sé cuándo ¡Debo letrar! Porque yo soy de una especie de infelizados Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Porque yo soy de una especie de infelizados Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral No puedo entender esta humanidad Seres racionales, el poder nos hace matar Porque yo soy de una especie de infelizados Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Porque yo soy de una especie de infelizados Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito moral Porque tengo ojos de perro Porque veo como un perro Porque pienso como un perro Soy un perro, soy un perro Porque amo como un perro Y te vuelvo como un perro Y te cojo como un perro Y te pienso como un perro Soy un perro, soy un perro Porque tengo ojos de perro Y te veo como un perro Y te pienso como un perro Soy un perro, soy un perro Porque siento como un perro Los amigos son los perros Y me fruto con los perros Soy un perro, soy un perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!